¡Venga, paloco! ¡A ver, mi hijita! ¡El loco, Manku! ¡Eh, amigo! ¡Ya vio el corazón! ¡Ahí va, papi, paloco! ¡Hagamos un mejor de estos 12, 15 años! ¡Ahí va! ¡El corazón lo estamos amando, loco! ¡Nos he extrañado un montón! ¡Y el corazón lo dice así! ¡Por todo, eh! ¡Que se escuchen las palmas del super deportivo, ¿no? ¡Nos quince años de aniversario de los muertos también! ¡Por todo pasó en la tarde de primavera! ¡Venga, julamos a cualquier otro! ¡Venga, amigo! ¡No se le olvidaré! ¡Si me viene la consecuencia! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se le olvidaré! ¡Qué os traigo, pero si lo budo! ¡Que por esta! ¡Nuy va a dar! ¡Vara! ¡Ay, 40! ¡Dobreo con tu voz llegó elante! ¡Va a ver! ¡Dobreo con tu magra, en el colegas! Como bajona, madre, de mi mamera Jugamos amores, el sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!